que lo que que lo que mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal arzoto beats con ustedes espero que todos estén bien a mi gente venimos prácticamente de tomar unas vacaciones de saben de vez en cuando uno tiene que para su chin para la rutina uno tiene a veces tú estás demasiado metido demasiado adentro está haciendo música data en diferentes proyectos pero llega un momento como en el que tú tienes que aléjate un chin para refrescar tu mente y así venir para bacano puedes seguir lo tuyo metiendo más no sé hay que dejar de cansar la mente son a mi gente tomamos un tiempito te saben tenemos par de días heavy pero aquí estamos y vamos a meter mano con eso vamos a arrancar de nuevo te saben que lo que también te vamos a hacer un beat espero que les guste aprendan algo el día de hoy ustedes saben metan mano vámonos para el beat y 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 eso vamos a hacer una pequeña melodía arriba de esto para ponerse en algunos pedazos démosle a grabar aquí y 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 eso es un poquitico de melodía vamos a poner en algunos momentos en algunos momentos del beat dejaremos eso y en otros no perfecto está duro mi gente ese plugin me está tripea heavy esa mezcla entre piano acústico y digital está bien dura está bien duro ese concepto de plugin de piano vamos a ponerlo aquí vamos a agregarle un poco de efectos para poner eso y ahora ustedes pueden saber qué tanto me gusta te puedo dejarme con el dirty tape el dirty tape aunque hace mucho y 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 diatri yo iba a ser un layer pero me salió esa vainita y de repente eso vamos a grabarle esto hay cosas que le salen a uno así como rápido nítido vamos vamos a ver qué es lo que vamos a poner vamos a buscar algo más ok como le dije que en algún momento es que voy a utilizar esta melodía en momentos donde no la voy a utilizar voy a poner el piano solamente es esta progresión y ahí ahí le pongo un layer ya para simplemente hacer que sea como que dice otro el sonido busquemos aquí ok aquí vamos a usar este sonido para acompañarlo creo que agreguemos el modo ok ah 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 Ok, eso va sonando heavy ahí. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vamos a poner un poquito de color para poner los sonidos en el mixer y mientras vamos haciendo el beat me gusta ir organizando un poquito, al menos poniéndole nivel a los sonidos, ¿sabes? Poniéndolo como me va agradando más. Podemos ir organizando mi gente de una vez, para eso vamos a darle Split by Channel aquí ya que tenemos nuestro sonido y todo en un solo patrón. Le damos Split by Channel y seleccionamos todo esto. Hacemoslo aquí y Control-V para ponerlo todo así ahí. Por ejemplo, vamos a comenzar, quitemos los drums, de esa manera que lo hago casi siempre. Veamos cuáles son los sonidos con los que quiero que comience el beat. So, este está muteado, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ponerle un bajo. Pequeño bajo, ¿veis? Este suena bien de bien. Eso vamos a ver. Tú, tú, tú. 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 ok para el bajo vamos a utilizar este yo estaba intentando hacerlo con un bass de esto así un sample de un bass pero pero como que no me llenaba so aquí abrimos un chord y tiene esto este preset como de un 808 y creo que con este que vamos a resolver este rap vamos a ponerlo bien heavy so hagamos el espacio aquí y lo vamos a dar a grabar aquí perfecto un poquito de saturación con el saturation no plugin gratuito mi gente que no debe faltar en su librería de plugins so aquí en el intro y yo podría hacer algo ok escucharon eso ahí el intro vacío sin nada aquí le pongo el bajo simplemente con el snare y los hi-hats y la vaina y aquí ya hago el ritmo hago el ritmo del bajo ya con el pum pum algo diferente sabe cuando el kick da que mi gente eso ahí vamos a escuchar cómo está quedando cómo va sonando eso vamos a ver que lo que espero que les haya gustado mi gente este flow un rap utilice un 808 de un plugin para el bajo pero ustedes lo que suena mi gente aquí no hay regla es lo que tú quieras que suena heavy para mí eso suena nítido ese bajo suena mel y eso escuchemos como suena mi gente espero que les haya gustado el vídeo que les haya gustado el beat ah ah ustedes saben recuerden suscribirse y darle like si no lo han hecho todavía y vamos a seguir metiendo mano ya somos 20 mil se lo agradezco durísimo mi gente a lo que me apoyan me siguen sigamos que para adelante que vamos ya te saben que lo que mi gente escuchemos el beat Robinson produciendo a ah 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 a Gracias por ver el video.